Carta a la Iglesia en Filadelfia. La Iglesia en proceso de ser recobrada. Apocalipsis 3.7. Traducción. Versión recobro. Escribe al mensajero de la Iglesia en Filadelfia. Esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Para la Iglesia del amor fraternal, es decir, la Iglesia en Filadelfia, el Señor se presenta como el Santo, como el verdadero, por quien y con quien la Iglesia recobrada puede ser santa, separada del mundo, y verás, fiel a Dios. Él también se presenta como aquel que tiene la llave de David. Para la Iglesia recobrada, el Señor es también aquel que tiene la llave de David, la llave del reino, con la autoridad para abrir y cerrar. El Señor usa esta llave para cuidar a la Iglesia recobrada. Mateo 16.19 Según la historia, había dos llaves. Pedro usó una de ellas, en el día de Pentecostés, para abrirles la puerta del reino de los cielos a los creyentes judíos. Hechos 2.38-42 Y Pedro mismo usó la otra llave, la llave que funciona en la casa de Cornelio, para abrirles la puerta a los creyentes gentiles. Hechos 10.34-48 Isaías 22.22 nos dice La palabra llave, en Isaías 22.22, según es tipificado por Eliakim, El Cristo todo inclusivo es aquel sobre cuyos hombros fue puesta la llave de la casa del tesoro de Dios. La casa de Dios, tipificada por la casa de David con miras a la edificación del reino. La iglesia es tanto la casa de Dios como el reino de Dios. La llave puesta sobre el hombro de Cristo es la llave con la que se guardan todos los tesoros de la casa de Dios, que son todas las riquezas de Cristo para nuestro disfrute. Cristo es aquel que puede abrir y cerrar la puerta, que da acceso a la casa del tesoro que contiene las riquezas de Dios, las cuales están corporificadas en la persona de Cristo. Colosenses 2.9 Porque en él habita corporalmente la plenitud de la Deidad.